¡Eh! Como un ave que recorre casualidad Y que al tiempo no volveré y me llevaré Por esa paz que siempre, siempre tú me das, que tú me das Y que al mañana nuestro llanto te ganará Y si me avisas que tu amor me esperará El de la luz que mi ser te contará Y volveré Como un ave que recorre casualidad Y que al tiempo no volveré y me llevaré Por esa paz que siempre, siempre tú me das, que tú me das